Hola, bienvenidos a Crónica Lunares, el lugar donde el mundo entra por tus oídos. Yo soy Irving Sun y en esta ocasión vamos a inaugurar una nueva sección en la cual vamos a hacer pequeñas cápsulas de libros que no nos pueden faltar en nuestra lectura. Al menos una vez en nuestra vida tendríamos que haber leído estos libros de los cuales vamos a hacer este recorrido juntos. Vamos a aprender juntos, vamos a escuchar juntos y vamos a tratar de encontrar estas obras y pues tratarlas de hacer entrañables, al menos con nosotros. Y pues hoy empezaremos con una sección, con un libro más que nada, que se llama Las Mil y Una Noches. Cierra los ojos. Si escuchas que alguien se acerca, no temas, todo estará bien. Estás escuchando Crónica Lunares, el lugar o el mundo donde entran muertos. Este libro viene de una fuente que se titula Hazar Afshanar, que significan Mil Cuentos. Se encontró una primera edición en la época de 1850 y el nombre original del libro es Afleihal Waleihal. Como ustedes ya se dieron cuenta, la lengua original en la cual está escrito el libro es el árabe. En los cuentos que componen la recopilación conocida como Las Mil y Una Noches, figuran entre las obras de mayor vigor y repercusión de la historia de nuestra narrativa. Entre estos relatos que la princesa Sherezada cuenta al rey Shariar a lo largo de Mil y Una Noches, incluyen narraciones fundacionales como Sinbad, Aladino o Alibaba y los Cuarenta Ladrones, historias que poseen una misteriosa capacidad para perdurar a pesar del tiempo. Pero si por un lado los cuentos de Las Mil y Una Noches son particularmente notables por los familiares y actuales que nos resultan, tal vez su legado más importante resida en el concepto de la narración que se desprende de ellos. Es en Las Noches donde se configura una conexión implícita y fecunda entre narración, sexo y muerte, que ha permanecido desde entonces en los orígenes mismos de la ficción en prosa. El rey Shariar tiene la indecorosa costumbre de desflorar y matar cada noche a una virgen, y el libro comienza cuando Sherezada se dispone a convertirse en su siguiente víctima, y resulta no sufrir ese semejante destino, porque Sherezada concibe la idea de contarle cuentos al rey, y tal como lo ha planeado anteriormente, a raíz de todo lo que sabía, estos cuentos resultan ser tan irresistibles, tan eróticos, exquisitos e incitantes, que al finalizar la noche el rey no puede decidirse a matarla, y cada noche termina un cuento inacabado, y cada noche el rey le da la gracia de aplazar la ejecución para poder conocer su desenlace. Pero las historias que Sherezada inventa para continuar viva pertenecen a la clase de narración que no llega a concluir ni alcanza nunca su clímax. Son más bien historias recorridas por una especie de deseo insaciable, y su carácter abierto e inacabado nos mantiene leyendo y jadeando, ansiosos por escuchar más, tal y como escucha y jadea el rey Shariyash. El erotismo de estos cuentos, su rica y exótica textura, procede de ese deseo perpetuo, de ese inacabable temblor en el vértice mismo del clímax y de la muerte. Espero que disfruten esta nueva sección, espero que se les haga rápida, y que como dijimos, van a ser de ahora en adelante pequeñas cápsulas de las cuales, pues a lo mejor las sacamos diariamente, se van a ir publicando una diaria, para que ustedes quizás puedan buscar los libros, si es que les llama un poco la atención sobre lo que contamos aquí, y tengan una pequeña referencia de lo que se trata, y ya ustedes, al momento de leerlo, pues saquen sus propias conclusiones. Espero también que me manden sus correos, espero que se comuniquen con nosotros, como Crónica Lunares de Zoom nos encuentran en todas las plataformas, y pues nada, les agradezco mucho el tiempo que se toman para estar aquí con nosotros, y a partir de mañana, sin introducción, sin nada más que anuncios, sin ningún anuncio, perdón, este, comenzamos esta nueva sección. Esto fue Crónica Lunares, yo soy Irving Sun, y pues, muchísimas gracias por estar.